Vamos a ver qué es lo de Otefiesta. Por cierto, empezamos Ote 2018, el día 28 de este mes, con una de las personalidades más importantes de la historia de Ote y... una de... otro tipo de personalidades. Más bien de... de Twitch y demás, ya lo veréis. Va a ser una maravilla. Os quiero presentar la Jurado Camp, pero esta, la Jurado Camp, va a ser exactamente esta. Para el momento en el cual... Esperad, os lo voy a enseñar para que lo veáis. Esta. Para el cual, en el momento en el que el Jurado se mete una fumada, vamos a estar en tono psicodélico, tal cual, mal. O sea, pues eso, una fumada. Eso. Pues lo mismo que acabo de hacer yo. Tal cual. Una fumada. Esta va a ser la Jurado Camp. ¿Vale? Que no es Rocío Jurado, no. Pero bueno, eso. Vamos a seguir, vamos a seguir. Y aparte es súper buena, súper buena carrera está haciendo esta chica. Como en... Entendedme bien, en un segundo plano que le permite trabajar. O sea, dentro de los que están arriba, está un poquito detrás de los... los que están más arriba. Están mucho más expuestos. Creo que ella tiene la oportunidad de trabajar y de hacer una carrera muy larga. Tiene como una zona... Tiene... Miriam tiene una zona de color súper parecida a Alicia Kiss, tío. Eso que acaba de hacer, lo podría haber firmado perfectamente Alicia Kiss, tío. Me da... Soy distinta a ellos. No tengo ganas de... Tengo dueño. There's a holy nose. Os diré una cosa, ¿eh? No sabéis... Si estás intentando hacer una cosa y tal, y estás intentando que te salga bien, en plan... una carrera y tal, y ver eso, estar en un plato de estos, y ver que a ti, cuando empiezas, no te aplaudan y a tu compañero, le aplaudan un montón, que destorota... Te destorota a unos niveles que flipas, que de poco tú reculas y tal, pero en el momento... Pero veis una cosa, se están centrando en hacer música, y eso es muy guay de ver. O sea, quiero decir, ya no están intentando hacer dúos, haces la canción correctamente, están disfrutando. Qué diferencia, ¿eh? Cuando disfrutan, qué diferencia, cómo se nota cuando alguien se lo pasa bien haciendo su trabajo. Yo os digo, yo creo que esta chica no ha dado todo lo que tiene que dar, ¿eh? Quiero decir, que todavía le queda mucho... mucho... O sea, hay artistas que han llegado a la madurez y ella todavía está por dar cosas mejores, ¿eh? Y no lo digo como algo malo, ¿eh? Al revés. Como que tiene muchas más posibilidades. Ah, mira, como si yo le va a decir... Bueno, en esta canción no puedo ser muy objetivo. Y es que es una de mis canciones favoritas, ever. Este es un temazo que flipa. De actitudes tan maravillosas, ¿eh? Las cosas como son, ¿eh? Y con la seguridad que ha ganado en la guerra, ¿os imaginan? Sí, sí, yo personalmente, yo personalmente creo que Aitana es el David Bisbal de Ote 2017. Y es la que a la larga quizá le pueda ir mejor, ¿eh? El compositor de... Creo, creo. Sí. Siempre te he visto único. ¿A mí? ¿Qué quieres decir? ¿Que no me has visto doble? ¿Que no has estado borracha? Eh... Es bueno. Eh... No sé. Me lo tengo bien, ¿no? Vale. Gracias. Claro, imagínate. Yo me te he visto único. ¿Te imaginas? No. Siempre te he visto doble. No, no, no. Gracias. Y esta chica lo que es, es certera. Esta chica... No es que tenga una voz espectacularérrima, pero esta chica es que es... Hace lo que hace todo lo hace perfecto y es como, Dios, para ya, tía. Para ya, por favor. Aitana World. Aitana World. Aitana World. Eso no se le podía ocurrir a nadie más que a vosotros. Gente como vosotros. Aitana World. O sea, a mí me acuerdo y yo me imagino en mi edición haciendo Aitana World y se descojone y se descojone. ¿Alguna cosa de estas? ¿Algún shipeo? ¡Dios, Roy! Me necesitaba, me necesitaba. Roy ahí, ayudando a que Amaya salga relajada a cantar. Mamadita. Ahora sí, procedemos. Marca el tiempo, por favor. Es que no sabía si estaba planeado o no. ¿Pero cómo no lo vas a saber? ¿Cómo no lo vas a saber? Un, dos, tres. Lo que tiene en la mano es un shaker, ¿vale? Que es una especie como de bolita con unas semillitas dentro y es... Es muy divertida. Esta actuación es muy divertida. ¡Yeah! ¡Por qué no me voy a fijar en un chico malo! Esto me huele, me huele mucho a rollada, ¿eh? Esto me huele mucho a rollada. Me huele muchísimo a rollada. También ten en cuenta que porque él es el que está tocando la guitarra, con lo cual, como él está tocando la guitarra, él es quien termina los acordes que van a venir. Y ella lo ha seguido muy rápido. Estaba preparadísimo esto, ¿eh? Por parte de ellos dos, ¿eh? Digo, por parte de ellos dos estaba súper preparado y me parece maravilla, ya os lo digo. ¡Venga, va! Os voy a... Os voy a dar la carnaza que habéis venido a ver. Os voy a dar la carnaza. Sois de verdad. Las actuaciones hacía un triunfo y lo que os dice... Ahí tenéis la carnaza que habéis venido a ver. Puedo vivir sin ti. Sois lo puto peor. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ahí va No lo sabía Lo juro por Dios Ahí va No 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 Para siempre con No Ala Que papelón Madre Madre que papelón Que papelón Te quiero No 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 Uff Que papelón Que más rato De repente No, no, no Claro que era un bucle Es que imagínate Claro, es que de repente Fijaos mi inocencia Que de repente Cuando he empezado el directo Me han dicho no sé qué De Vicentico Y cuando he dicho Vicentico Yo me estaba imaginando A Julián López El personaje de Vicentico Fijaos hasta qué punto Yo Se me ha ido la pelota O sea No, no, no No, no Yo es que A nivel salseos El que sabe hacer salseos Es Javier Oliveira Yo no tengo apoyo de la idea La verdad Te cuero más Más Te cuero y cuero Más Ahora me hace gracia Me hace mucha gracia Ahora Pero me parece una putada Me parece una putada enorme Pero no sois tan mala gente Estoy viendo a Vicente salir Con una sierra eléctrica De repente Él toca bien Pero ella toca muy bien Voy a poner las que para mí Para mí son las dos mejores actuaciones De OT 2017 Para mí son esta Que es soñar contigo Infravaloradísimas para mí Estas dos actuaciones ¿No sabéis lo difícil que es eso? Eso O sea, te digo Papo, papo Esto es puto perfecto, tío A nivel de interpretación A nivel de fraseo musical A nivel de dinámica de canto O sea Madre la mona hermosa Qué actuación Esta es De todas las actuaciones Que he visto La mejor de todas Podríamos decir Con un exaecuo De Que era de Aitana Procuro olvidarte Exaecuo Con 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 la que hemos visto ahora mismo Para mí las dos Son un puto espectáculo Un puto espectáculo Las dos Las dos Con la diferencia De que Amaya se lo ha hecho Todo sola Y Robisco es maravilloso Lo que hace la verdad Lo importante es que lo que cantes Sea verdad Y esto que estamos viendo Son trocitos de verdad Y cuando tú eres de verdad Se crea la magia Y ahí está Con la emoción justa Como para poder cantar Y te has metido Sí, pero que no te jode la actuación Súper Vamos a Mira No está cantando Está contando Me cago en... Todo Llega la noche Y de nuevo Qué bonito, tía Qué bonito Joder Qué bonito, chica Qué bonito Qué bonito Qué bonito, chica Qué bonito Cuánta verdad En la vida, señores La verdad Perdida No, lloramos todos Lloramos todos Esto es una maravilla Esto es una maravilla Guau Muchísimas gracias Un día más Por estar aquí Os mando un besito Y gracias Una vez más Por el cariño Y por el apoyo Nos vemos Un besito chicos Buenas Buenísimas Noches Chao Buenísimas 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 Buenísimas